Bueno, muy bien. Bueno, como de costumbre los fieles van siendo menos, así que al comienzo no hay lugar, pero digo, esperen unas clases o hay como ya haber lugar. Muy bien, hoy entramos en la tesis 10 y espero que ya tengan el librito, entonces me voy a poder referir más al libro. Bueno, me gusta referirme al libro porque yo puedo leer un texto y ustedes pueden leerlo al mismo tiempo y lo van subrayando y le van haciendo notas. Un libro que uno ha leído y ha subrayado vale 10 veces más que cuando uno lo compró. Y uno a veces siempre se acuerda dónde puso las notas en el libro, entonces uno va a buscar sus propios comentarios. Entonces, el libro de una biblioteca o los libros deben ser libros trabajados. Y por eso que cuando uno se olvida uno por ahí, uno de sus libros dice, ¡ay, qué riqueza que he perdido! Bueno, hoy quiero sobre todo que entiendan lo que empecé a decir en la primera clase. Marx toma temas empíricos concretos, pero su intención no es hacer un análisis científico explicativo de hechos concretos. Porque lo que se propone es la descripción de un marco teórico y el marco teórico es un, él lo dice, el sistema de las categorías de la economía política burguesa es lo que hay que criticar. Quiere decir que hay un sistema de categorías, una categoría, dos, tres, cuatro, etc. Cuando uno tiene claro esas categorías, las puede aplicar a cualquier caso. Y uno sabe un tema. Entonces, yo diría mucho cuidado al leer un autor, hasta al poeta. Muchas veces no hay que leerlo en directo, que es lo que está diciendo. Si no, se dice, hay que leerlo en oblicuo. O es decir, ¿cómo lo está diciendo? A veces en prácticas de seminario, muestro cómo se lee un texto y digo, ¿qué categorías está usando este autor cualquiera? Si es inteligente, y casi siempre los clásicos son inteligentes. Por lo tanto, tienen categorías y las usan coherentemente. Descubrir esas categorías, entender al autor. Y constituir las propias. O es decir, ustedes tienen que tener un marco teórico categorial. Cuando lo tengan, van a saber pensar. Eso es lo que yo explico de una manera muy, muy abstracta. Un marco teórico de marcos teóricos. A segundo nivel. Aquí. Categorías que explican las categorías. Por ejemplo, Marx dice, la totalidad del mercado mundial. ¿Qué es totalidad? Marx no lo explica. Ahora, eso es lo que yo llamo el librito Fondo de Cultura Económica, Filosofía y Liberación. Son las categorías últimas más abstractas de todas las categorías posibles en el pensamiento de un autor. Para entender lo que yo hago hay que leer ese librito. Porque ahí sí están explícitas, no implícitas. Y en la mayoría de los autores, yo diría 99%, nunca explican sus últimas categorías. La dejan. Cambia hay otros que nos proponemos por filósofo llegar hasta lo máximo que podamos. Entonces, si releen ese librito, Filosofía y Liberación, van a encontrar las categorías que están detrás de las categorías de Marx. Y entonces, muchas cosas se entienden más fuerte. Hoy, el tema va a ser aplicar lo que vimos la vez pasada. Que dijimos, hay competencia entre capitales nacionales. Entonces, ese es el tema de la tesis 10. La competencia entre capitales globales nacionales, que justamente es el lugar teórico de la teoría de la dependencia. Y esto no está claro hasta en los más claros autores. A tal punto que, primero les quiero leer la tesis que ya he leído, pero en realidad en el libro, página 150, está recién citada ahora. Se la voy a leer de nuevo para que vean a qué me estoy refiriendo. Dice Agustín Cueva, gran marxista. Nuestra tesis es de que no hay ningún espacio teórico en el que pueda asentarse una teoría de la dependencia marxista. Puede haber una teoría de la dependencia, pero no marxista. Además, la teoría de la dependencia presenta otro problema, que consiste en el tratamiento no dialéctico de las relaciones entre lo externo del país y lo interno. El predominio omnímodo de la categoría dependencia sobre la explotación. Como si la dependencia no fuera explotación de la nación, capital nacional, con respecto a la clase. Y la clase sería la relación capital-trabajo. Entonces, ya lo repetí como tres veces, pero aquí llego al tema, ya espero, con todas las categorías que hemos explicado, vamos como concluyendo. Ya hemos llegado a la cima y ahora empezamos el retorno. Dice, no hay lugar teórico, porque una cosa es la nación como totalidad y otra cosa es la clase social que está dentro de la nación. Marx habla de la lucha de clases, no habla de las luchas de naciones. Marx no habla de la lucha de liberación nacional, por ejemplo, no habla. El asunto es que si no dio los supuestos para poder en un momento hablar de ella, y porque no haya hablado no es que nos dio los fundamentos para hacerlo. ¡Cuidado! Entonces Cueva dice, no hay lugar para la teoría de dependencia dentro de un marxista. Cuando yo leí eso en el 75, yo dije, no estoy de acuerdo, pero no estaba muy fundada mi juicio. Tuve que releer Marx con microscopio para ahora citar este texto. Yo voy a citar 5, 6, 8 textos de Marx, y ustedes dirán, ah, qué bueno, está fácil. Bueno, fueron 10 años de lectura, todo Marx, y los poquitos que cito son los buenos, que no tomo de autores, sino de Marx. Algunos nunca citados, nunca citados, por ningún autor, incluyendo Engels, porque no le interesaban ciertos temas, y Lenin tampoco, y otros. Miren lo que dice Marx, en un texto de los Grundrisse, dice así, el hecho de que la ganancia puede estar por debajo del plusvalor. Yo puedo tener 3 de plusvalor y 2 de ganancia. ¿Por qué? Porque pedí uno de plusvalor. Estamos hablando ahora marxistamente, no simbólicamente ni metafóricamente. Ahora estamos hablando en el Marx duro, que terminó el primer tomo del capital sin hablar de la clase obrera, ni de la lucha de clases. ¿Cómo puede ser? Porque la lucha de clases está a nivel estratégico político. Pero a nivel económico, o sea, los fundamentos de la lucha política, y entonces la lucha política tiene sentido. Pero uno habló en todo el capital de lucha de clases. La última página, yo creo que se la pusieron, que habla de la lucha de clases, pero está ahí medio, leanlo ustedes, el primer tomo. Al final, una paginita colgada, como para que se toque el tema. Bueno, dice, del hecho de que, si yo pago 5 de costos de madera y la sierra, que doy siempre, 5, y 5 de salario, y después 3 de plusvalor, yo puedo sacar ganancia, 2, y sin embargo perder 1 menos de plusvalor, porque no lo recupero. Esto está a nivel de la producción. La ganancia está a nivel del precio, en la apariencia fenoménica de la circulación, no de la producción. Y ahora estoy hablando, sentido estricto, y ya veo que las cabezas dicen, de acuerdo, estamos en Marx. Depende del hecho de que pueda haber ganancia por debajo del plusvalor, se desprende que los países, hacha, Marx habla de los países también, porque Cueva dice, hablan de la nación, pero no hablan de la clase, y Marx también habla de la nación, cuando dice, de eso se desprende, que los países puedan intercambiar continuamente entre ellos, quiere decir entonces, que pueda haber un capital global, nacional, con respecto a un capital global, nacional, dos, uno, que estén intercambiando, dice, y esta palabra después la voy a mostrar su ambigüedad, intercambiar, entre sí, pueden intercambiar, sin que por ello, obtener ganancias iguales, o es decir, uno puede tener dos de ganancia, y el otro, que tenía tres de plusvalor, tener cuatro de ganancia, ¿por qué? Porque el plusvalor de uno pasó al otro capital, se transfirió, y estamos hablando de países, no estamos hablando de ramas, ni de capitales individuales, sin que por ello, hayan de obtener ganancias iguales, uno transfiere al otro, pero las dos no van a tener ganancia dos, uno puede tener ganancia dos, y el otro tiene ganancia cuatro, solo que en este caso, ello no ocurre de la misma manera como entre el capitalista y el obrero, entre el capital y el trabajo, y dice Agustín Cueva, no hablan de clase si no hablan de país, pero el tema de la clase se institúa en la relación capital-trabajo, porque los trabajadores son la clase trabajadora, yo a esta relación le llamo relación vertical A, y la relación esta le llamo relación horizontal B, son dos relaciones donde hay explotación, y vamos a ver las palabras que se usan aquí, más va a hablar de una lucha entre capitales, o es decir que va a haber una lucha entre naciones, también, ese texto invalida lo que dice Cueva, dice, en el marxismo no hay, y es bonita la expresión, no hay espacio teórico, yo digo, sí, ¿dónde? En la competencia internacional entre países, y al decirlo así, vamos a ver en una obra que se podría llamar teorías de la dependencia, como Marx llamó teorías del plusvalor, y escribió tres tomazos, se repasó toda la economía política para ver qué decían del plusvalor, y en eso hizo no el cuarto tomo del capital ni una historia, sino que desde su marco teórico ya constituido, agarraba a Petit, un fisiócrata primero, veía lo que decía, estaba en desacuerdo, mostraba que no descubrió el plusvalor, pero leyendo a Petit descubría cosas nuevas, y luego eso lo lanzaba sobre su marco teórico, que gracias a las lecturas mejoraba, y luego se enfrenta a los fisiócratas, y de nuevo lee con cuidado y él aprende cosas, pero no sabe nada del plusvalor, y entonces eso que ha aprendido lo refracta arriba, y entonces mira lo que pasa en la teoría del plusvalor, que se creyó que era ese cuarto tomo del capital, nada que ver, es en la segunda redacción del capital, del 61 al 63, cuando Marx ha descubierto bien clarito lo que es el plusvalor, quiere confrontarlo con toda la economía política, ¿qué dijeron del tema? y él dice al comienzo, todos los economistas han confundido el plusvalor con la ganancia, y por lo tanto no saben lo que es ni el uno ni el otro, han confundido significa tienen un concepto unívoco de dos cosas distintas, y entonces no saben ni uno ni otro, y además tienen un nombre, plusvalor o ganancia como la gente ahora, el terreno ganó plusvalía, no, no, que va a ganar plusvalía, tiene más precios, y eso no tiene nada que ver con el plusvalor, pero el plusvalor era entendido como ganancia, Marx toma el nombre habitual de ganancia como plusvalor y ahora lo separa del de ganancia, dice plusvalor no es ganancia y toma los términos habituales de la economía, pero le da un sentido estricto y dice plusvalor no es ganancia, plusvalor va a ser algo, ganancia otra cosa, ¿qué está haciendo? disierne el contenido eidético, el concepto, la esencia de plusvalor y ganancia, los constituye como una determinación del capital y se transforma en una categoría, cuidado que he dicho muchas cosas, desde el pálpito o intuición de lo que era el plusvalor antes del 1857, intuición, llega al concepto, el concepto es el contenido como determinación y la determinación puede ser utilizada como una categoría en el marco teórico, entonces no es lo mismo intuición de un contenido que el contenido como concepto, que el concepto hecho determinación y la determinación hecho categoría, wow, esto no lo ha discernido con claridad la historia del marxismo, lean mi cuarto, tercer tomo, qué significa todo esto en el texto de el último Marx, bien, quiere decir que lo que hizo Marx fue confrontar su descubrimiento con toda la historia de la economía y eso se llama teorías del plusvalor, tres tomos, de los cinco de ese manuscrito que no ha sido traducido al castellano todavía pero ya apareció en alemán y inglés y en italiano, yo digo ahora tendríamos que escribir una teoría de la dependencia, sabiendo lo que es la teoría de lo que es la dependencia, enfrentarnos a todos los autores y ver qué es lo que dijeron, en qué acertaron y en qué todavía no funcionaban y aprender algo y mejorar nuestro marco teórico como Marx hizo teoría del plusvalor. Les voy a dar un ejemplo pequeño de cómo puede hacerse eso y ustedes mismos van a tener los textos. Aquí en página 151 Lenin nos autoriza hablar de dependencia, usa la palabra y diría yo tiene un contenido aproximado del tema. Entonces Lenin ve muy claro en el libro del imperialismo fase tal del capitalismo en aquel libro habla de la competencia habla del monopolio habla de la explotación de países dependientes que sí que ya Lenin nos autoriza a decir que un país puede explotar a otro país y habla de la explotación Rusia era un país periférico y era un país subdesarrollado con respecto a Alemania e Inglaterra sobre todo Inglaterra y entonces él se daba cuenta que Rusia la de los Ares estaba en una etapa pues muy subdesarrollada del capitalismo por eso tiene conciencia de lo que pasa él habla también de ganancia extraordinaria en la competencia y de un desarrollo desigual y de la explotación del norte sobre el sur entonces él tiene una terminología que nos autoriza a hablar nunca la formula de manera teórico marxista primero y de la relación del norte que sería esto lo más desarrollado que explota al sur pero primero no hace una teoría segundo no hace lo inverso ¿qué es lo que pasa con el sur con respecto al norte? ¿qué es lo que el sur transfiere al norte? Lenin no entra en este tema se sitúa todavía desde el norte entonces hay que leer el librito y ver entonces cómo rosa el tema y lo rosa muy bien y nos ayuda porque él habla justamente en medio dice así Leo y por ello ha transformado el sistema económico en un medio para oprimir a mil millones de seres en las colonias y semicolonias es decir a más de la mitad de la población de la tierra en los países dependientes el capitalismo se ha transformado en un sistema universal no habla de globalización pero es universal podría haber dicho internacional pero está bien universal que sojuzga colonias por un puñado de países adelantados no dice desarrollados sino una metáfora des adelantados ven entonces usa las categorías ya dependencia por ejemplo con respecto a Argentina Brasil y Uruguay que le están vendiendo trigo y carne al obrero inglés el obrero inglés puede entonces comer barato porque se le envía trigo y carne y no necesita ese obrero inglés volver al campo porque de Estados Unidos le llega también alimento entonces permite que los campesinos ingleses se transformen en obreros de la producción capitalista urbana la China no lo va a hacer porque hay una crisis alimentaria y los obreros que han empezado a ser industriales antes que Inglaterra no tiene colonias y como se sufre una crisis agrícola los obreros tienen que volver al campo y sufre entonces China en su desarrollo de la revolución industrial mientras que Inglaterra puede alimentarse de los alimentos del sur de países no tan adelantados que le venden los alimentos muy baratos los que le permite al capital inglés pagarle menos a los obreros porque comen barato y sacar más plusvalor es que decir que Brasil Argentina Uruguay están permitiendo que el barato del alimento se transforma en más plusvalor en Inglaterra en plena revolución industrial ya en el siglo XIX habla de países adelantados como Estados Unidos Alemania o Japón y hemos visto también lo de ganancia extraordinaria desarrollo desigual etcétera y establece al mismo tiempo y deja de lado la antigua competencia sin embargo se establece una nueva competencia entre los nuevos capitales conglomerados en el imperialismo y aún entre las potencias capitalistas ya prevé que Inglaterra lucha contra Francia Francia contra Alemania y luchan entre ellos eso ya lo había visto Fichte Fichte el gran teórico tiene un texto que ya he citado se llama el sistema económico cerrado allá por 1790 el Fichte kantiano gran dialéctico tiene textos muy interesantes entonces un libro entero de economía y ahí dice muy claro Alemania está atrasada la única manera de desarrollarse es cerrar las fronteras y desarrollarse y no dejar que los productos ingleses entren a Alemania o es decir un proteccionismo para poder crecer la propuesta de Fichte es perfectamente aceptada es tomado como una cosa insulsa o mejor dicho ni se lo tome en cuenta pero Fichte veía muy bien y tiene un discurso a la nación alemana para que se ponga de pie y estos son los románticos que van a expresar una gran filosofía revolucionaria nacionalista pero en la economía van a ser ingenuos y en la política nunca van a ser la revolución y de ahí más dice soy miembro de una escuela filosófica muy fuerte pero están de una Inglaterra del centro de la economía mundial y al unir las dos les sale su pensamiento tan crítico ya entrado a los más técnicos sobre el tema es Heinrich Grossman entonces empiezo a hacer como la teoría del plusvalor la teoría de la dependencia le voy a dar seis o siete ejemplos más clásicos de lo que dijeron sobre el tema que estamos tratando miren el texto de Grossman muy bueno diría prácticamente es una perfecta definición de la dependencia le falla por un 10% 90% y un 10% de error todavía o de ambigüedad dice desde que en el comercio internacional no se intercambian equivalentes estamos en el comercio internacional el lugar teórico es el mercado mundial y dice no se intercambian cuidado habla de intercambio y también Marx habló de intercambio pero más lo hace en el contexto de la competencia Grossman igual que todos van a hablar del intercambio el intercambio es uno intercambia con otro ida y vuelta la competencia no es intercambio la competencia es producción dentro del mismo mercado donde después se igualan los precios según he explicado y se pasa de un capital a otro plus valor pero no hay intercambio sino que hay eso que se llama la lucha de competencia entonces no es lo mismo intercambiar que entrar un mercado con competencia ninguno de estos autores va a hablar de la competencia la está suponiendo ahí está el puntito en que no tuvieron del todo claridad entonces dice Grossman muy bien dado que el comercio internacional no se intercambian equivalentes porque aquí lo mismo que en el mercado interno el mercado interno es de cada país el mercado externo es lo que está fuera del país y Cuevas le va a objetar la teoría de dependencia si situaron muy bien México en el mercado mundial pero después descuidaron que pasaba en México y en cambio hay que bien estudiar a México para entender después el mercado mundial la objeción fue se centraron sobre lo externo y descuidaron lo interno cuidado vamos a ver un texto magnífico de Marx donde va a demostrar que lo externo es lo concreto y lo interno es lo abstracto y hay que estudiar los dos y si dejo de estudiar uno de los dos no tengo la visión porque si yo estudio México y nada más que México no sé porque ahora me está poniendo a disposición del capital extranjero su reserva energética y parecería que es una medida interna no es una medida interna al mercado mundial y obligada o presionada o propuesta por lo externo que explica lo interno y hay un autor latinoamericano que mostró eso en el en el en el sur mostrando que la plata del Potosí Bolivia organizaba toda la economía desde Colombia hasta el plata Argentina y Chile porque era tan grande la explotación de la plata que la ciudad de Potosí tenía cien mil más de cien mil habitantes como el Teotihuacán en el siglo tercero y cuarto y ahí se necesitaban asnos pero los asnos venían del sur de lo que era el plata y se necesitaban después cobertores para la gente en el frío y eso venía de la otra parte de Bolivia se necesitaban alimentos venían de Colombia y todo muestra todo ese mercado que está en torno a la mina de Potosí haciendo un trabajo interesante de mostrar cómo funcionaba la economía interna de América del Sur como objeción a la teoría de dependencia diciendo hay que trabajar la economía interna y dejar un poco la externa se olvidaba que la almina de Potosí era el centro de todo ese sistema económico y para qué estaba la plata para ser exportada al mercado mundial o decir que era la mejor demostración de que si toda la economía de América del Sur estaba rondando la plata pero la plata a su vez estaba integrada era la moneda mundial que tenía España para comprar en el mundo y Europa voy a decir que esa plata del Potosí era un hecho mundial en el país lo externo se unía a lo interno pero bueno dice aquí existe la tendencia a la nivelación de la tasa de ganancias entonces las mercancías del país capitalista altamente desarrollado y usa la palabra correcta desarrollado o sea de un país con composición orgánica media del capital más elevada perfectamente definido son vendidas a precios de producción que siempre son mayores que los valores precio de producción la hemos definido él lo aplica al mercado mundial dice cada país en el mercado mundial tiene un capital nacional global capital nacional global que es la suma de todos los capitales del país y a su vez tiene una media de composición orgánica sería el grado de industrialización del país y entonces el grado de industrialización del país es el que le permite tener más plusvalor relativo y esto le permite tener lo siguiente el precio de producción dijimos era el costo de producción o es decir lo que gasta el capitalista cinco de material y sierra y cinco de salario eso es el costo de producción pero después hay una media nacional de todos los capitales y esa media en realidad es la media de plusvalor del país y entonces la media de toda la producción de ganancia es la ganancia media más el costo de producción eso se llama precio de producción ahora él está Grofman planteando precio de producción a nivel mundial y dice en el nivel de todos los países del mundo hay una media de costo de producción y una media de ganancia o de ganancia media es un precio de producción algunos países están su valor está por arriba o es decir gastan más otro está por debajo los que están por debajo quiere decir que tienen menos valor y estos son los que en la media del precio mundial de un producto logran que los menos desarrollados pasen al más desarrollado el plusvalor está usando estrictamente todas las categorías marxistas Grofman es un buen teórico todos nuestros grandes dependentistas que son los que lanzaron la teoría ninguno usa a tal precisión sus categorías marxistas usan palabras mucho más ambiguas nunca precio de producción mundial y demás y sigue entonces Grofman de esta manera en el mercado mundial se producen dentro de la esfera de la circulación el mercado transferencia de plusvalor producido en el país poco desarrollado al país altamente desarrollado la definición y la descripción de Grofman está perfecta un punto no más él empezó diciendo que en el comercio internacional se intercambian pero no por equivalentes y entonces usa la palabra intercambian no dicen dentro de la competencia mundial y ahí es el punto en que no logra traer toda la teoría además de la competencia al tema que estamos tratando pero diría Grofman acertó y entonces en cierta manera yo no agrego mucho sino muchas otras problemas que él nos acertó con claridad Otto Bauer segundo gran economista de nuevo habla siempre del intercambio y dice no es verdad que los pueblos intercambien mercancías para cuyo producción sea necesaria igual cantidad de trabajo y entonces ahora ya no ve la composición orgánica del capital sino ve el trabajo el capital tiene una composición orgánica es tecnología pero hay trabajo y el trabajo es salario y hay un salario medio y un salario medio de un país es más chiquito del nuestro pues 200 dólares por obrero en Estados Unidos 1.500 ese medio nacional va también a significar un factor que no hay que olvidar no todo es composición orgánica es también el salario y esto van a ver ustedes la importancia en la cuestión de las transnacionales las transnacionales van a jugar con la composición orgánica y con el salario medio nacional y van a ponerle capital con mayor composición orgánica a los países desarrollados y van a absorber los salarios más baratos en la periferia y van a destruir dos tipos ya se lo voy a explicar después pero entonces otro vago por lo menos lo que hace es traer también dentro del horizonte del intercambio el tema del salario tercero así como Marx iba tratando uno por uno como 40 economistas yo he tomado siete Román Rostolsky Rostolsky es importantísimo él tiene un libro sobre la génesis del capital siglo XXI lo escribió en 1968 Rostolsky si alguno quiere leer un libro marxista a fondo lee este libro primero que todos después los míos porque yo leí ese libro y ese libro me autorizó a empezar a leer a Marx de otra manera él me puso en la pista él habla de la esencia del capital no tenía miedo a lo que Marx dice se trata de la esencia y los marxistas italianos van a decir es un esencialista lo que pasa no que sabe que estamos hablando de la esencia de Hegel y la esencia de Hegel es una totalidad procesual no es una esencia quieta y por eso Marx trata realmente este tema esencial pero de una manera propiamente hegeliana entonces Rostolsky tiene un texto precioso muy bien sobre este tema y dice así aquí debemos recurrir nuevamente a la teoría marxista de la explotación de tal manera que un capital nacional puede explotar a otro puede ser un burgués norteamericano puede explotar a un burgués mexicano eso es un problema burgués y no es un problema marxista si explota un burgués mexicano explota México y se explota México en progresa todo México su pueblo y sus obreros y después entonces el obrero mexicano va a estar en una situación mucho más miserable que el norteamericano y se va a producir una especie Marx no trató el tema no trató Lenin habló de una aristocracia obrera pero en otro sentido y yo sí lo tomaría en el sentido de la teoría de la dependencia una clase obrera norteamericana es como una aristocracia obrera en comparación a la clase obrera mexicana ¿por qué? porque por ejemplo cuando este quiere ir en Estados Unidos no lo dejan entrar o lo transforman en ilegal porque le está quitando su salario o se propone a menor salario y le hace una competencia al obrero pero además porque vive una vida completamente por sobre los estándares de nuestros obreros porque ganan mucho más en un país más desarrollado entonces se produce no una explotación pero una diferenciación que a veces en política es fundamental porque la clase obrera inglesa empieza a ser solidario del imperio y admite a las colonias porque vive de ellas y nunca le va a hacer un problema a la monarquía inglesa por un problema de la India o de un país árabe porque haya pobreza si están beneficiando de eso porque son obreros ingleses entonces Rosowski dice que un capital puede explotar a otro capital y por lo tanto una burguesía a otra quiere decir que se usa también esta palabra en esa relación la ley del valor en la que una todo el sistema es el que pega como un hilo a todas las perlas del collar cada categoría es una perla pero la teoría del valor ¿qué dice la teoría del valor? algo muy simple el trabajo es la única substancia del valor substancia ¿qué significa substancia? atención hay que ir a la lógica de Hegel segunda parte teoría de la esencia tercera parte sobre la cosa en la primera parte del ser la cosa es un ente en la primera parte de la doctrina de la esencia de Hegel el ente se transforma en un fenómeno que aparece y para Marx es en el mundo de la mercancía el mercado pero la cosa que es un ente y que es un fenómeno como cosa es la que produce efectos la gente todavía no se les descubre sus efectos y los fenómenos tampoco es a la cosa real Wirklich no es a la cosa existente que aparece ni a la cosa que es una cosa es el ser otra la apariencia y otra la realidad todo esto lo usa Marx como su vocabulario la realización del capital tercera parte tercer tomo segundo tomo fenómeno la circulación la primera el ente en fin no les voy a hacer relaciones con Hegel en Hegel la cosa tiene efectos y tener efectos es ser una sustancia esta palabrita no es una palabra cualquiera es una palabra técnica dice Marx el trabajo es la sustancia del valor significa el trabajo real es la causa del efecto valor y no hay valor sin trabajo valor de cambio o valor en cuanto tal no valor de uso y como toda la economía es cuestión de valor toda la economía es cuestión de trabajo y de ahí entonces que la economía es el estudio de ese efecto de esa sustancia cócica que es el ser humano que produce el valor y el valor lo estamos viendo en todas sus determinaciones como capital y podemos entonces describir toda la economía y eso es el marco teórico de Marx entonces dice la ley del valor dice ningún valor de cambio o valor en cuanto tal es efecto sino del trabajo y Agustín Cueva dice la teoría de la pendencia no cumple con las exigencias de la ley del valor ay 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 como que no creía que salía de otro lado el valor que se le da a los países centrales no sale del trabajito de la periferia en la ley del valor en primer término lo que explica esto es la ley del valor el resultado es que entre las diversas naciones que tienen un intercambio desigual vuelve a hablar del intercambio y no habla de la competencia el tema de la competencia estaba ausente del pensamiento marxista del intercambio desigual no necesitamos explicar la pérdida que constituye ese intercambio desigual para el país más pobre que de este modo debe entregar continuamente una parte de su trabajo nacional es interesante no habla de el valor sino habla del trabajo lo cual es correcto porque el trabajo es objetivo en el valor y si yo entrego plus valor estoy entregando trabajo porque no entregamos billetes para pagar los intereses del Fobaproa entregamos horas humanas y gente que al entregar ese plus valor vive peor y toda la pobreza que tenemos esto es el dinero que se va pero como valor a los países llamados desarrollados de tal manera que él plantea el tema correctamente sin todavía hablar de la competencia Argiri Emanuel otros clásicos de los años 60 y 70 que habla ya del valor internacional estamos a ese nivel valor internacional de un intercambio desigual como hablaba Prezvich y la Cepal verán ustedes después y aquí no tanto le interesa la composición orgánica del capital a Emanuel sino teniendo como punto de partida el trabajo quiere demostrar que el salario medio de los países menos desarrollados es menor en la composición del valor del producto y esto entonces produce un efecto que no se había descubierto claramente Christian Palois es un francés muy original nos va a hablar como Betelheim de el precio de producción internacional ah no pero Betelheim todavía no he hablado bien primero Charles Betelheim que a partir de la diferencia entre salario medio nacional toma muy en serio las fronteras nacionales para que haya salario medio el obrero no puede pasar al otro país si pasara fácilmente como puede pasar una mercancía o puede pasar el dinero entre los bancos entonces no habría salario medio nacional para que exista salario medio tiene que haber fronteras este tema de Betelheim va a reaparecer de nuevo en el capital transnacional se habla globalización ya veremos de capital financiero si de capital comercial si de las mercancías si pero no del salario y el trabajo porque esos son los obreros y eso no pasa fácil de un país a otro no hay globalización de los cuerpos si hubiera había un pasaporte universal y podríamos viajar por todos los países del mundo wow miren lo que les pasa las fronteras que ponen le llaman el muro de tortillas que de tortillas que va a ser es un muro hay que verlo cuando uno va a San Diego y ve un known by land de un kilómetro y allá el muro parece el muro que de Berlín se queda chiquito y electrificado y con soldados de un lado y soldados de otro porque tanta frontera y dicen que está globalizado que tenemos un tratado de libre comercio y porque no tenemos libre comercio de los cuerpos ah no porque vamos a verlo porque es mentira que esté globalizado está globalizado una parte del capital pero otra no y ese es el problema entonces Betelheim ya toca el tema dice el intercambio desigual ven siempre intercambio desigual y nunca competencia determina nacionalmente determinado nacionalmente por las diversas composiciones orgánicas y medias del salario muy bien agrega el salario tiene lugar en el momento en que el país está obligado a suministrar más trabajo que el que obtiene a través de las mercancías que compra tenemos que meter nosotros más trabajo de las mercancías que compramos pero parece que es un intercambio y no se habla de la competencia y menos del monopolio en realidad no hay intercambio hay competencia o monopolio vamos a ver después y entonces Palois dice en el proceso de producción en sí la determinación del valor internacional esto es interesante si unimos todas las empresas del mundo tendríamos la totalidad del valor internacional que es prácticamente un enunciado inverificable nunca sabremos cuánto valor hay empírica matemáticamente y alguien va a decir entonces esa doctrina no sirve ¿cómo que no? se enuncia teóricamente y dice así todo el valor de todas las empresas del mundo significa la suma del valor mundial eso es un concepto perfectamente comprensible que no es medible hacia otra cosa pero no tenemos medio quizás algún día nuestras computadoras suban a tal nivel que podamos llegar a calcularlo pero no por calcularlo deja existir no hay que confundir matematización con la realidad de la cosa entonces dice el valor internacional obedece a los fundamentos nacionales valor trabajo mientras que el precio de producción mundial el valor es toda la producción desde el trabajo mientras que el precio de producción mundial realiza una forma del valor del plano mundial el problema teórico consiste entonces en operar el pasaje del valor internacional al precio de producción mundial y es lo que yo indicaba cuando hablaba recién del precio de producción mundial del que ya hablaba Grossman entonces tenemos que entender que como hay un valor mundial se podría determinar una media mundial de todos los capitales y veríamos entonces en ese caso como algunos países producen productos con mayor valor de la media y por eso se produce en la competencia la transferencia pero ellos hablan de intercambio y no entienden entonces el fondo del asunto hasta aquí esa pequeña teoría del plusvalor más trabajos 50 autores en tres voluminosos tomos que ha sido el dolor de cabeza prácticamente toda la historia porque han dicho era una historia la economía no tiene nada que ver era el cuarto tomo el capital menos que ver que era era el aclararse Marx el descubrimiento del plusvalor que lo había hecho en los Grundris y entonces ahora quería ver cómo funcionaba fue una experiencia de confrontación formidable y la hemos hecho en cinco años del seminario hemos leído los tres tomos de teoría del plusvalor página por página en un grupo de casi 40 estudiantes allá en los años 80 y veíamos la inteligencia máxima estudiando los temas y se apropiaba de las categorías y los nombres de los temas economistas pero lo sacaba de su marco teórico y le metía en el propio así como los fisiócratas tenían su marco teórico y sus categorías él tomaba esta y las incrustaba en su marco teórico entonces leer eso hay que leerlo oblicuamente hay que ver qué está leyendo Marx qué está aprendiendo y qué es lo que va a tomar para su teoría y va avanzando lentamente su marco teórico y el precio de producción lo descubren en 1863 en los manuscritos de 1863 y pocas páginas antes lo define mal no sabía lo que era el precio de producción cuando lo ve ¡ah! entonces cuando Marx capta el concepto lo bautiza y le pone un nombre y el nombre es un nombre tomado de la economía vulgar precio de producción se usaba para otras cosas él lo usa para un nuevo concepto y cuando lo bautiza y sabe lo que es todas las lecturas posteriores ya Marx sabe lo que es ese concepto eso es lo que yo he hecho en mi lectura cronológica cómo fue descubriendo sus categorías y cuándo entró en claridad no la tuvo nunca desde el comienzo y por último abandonó su obra sin poder terminarla porque no tuvo tiempo no llegó a la teoría de la dependencia lo estoy haciendo estoy continuando su tarea a partir de su marco teórico estudiado con mucha precisión ¿qué pasó en América Latina? en América Latina teníamos en el 54 la caída de los populismos el otro día en el Colegio de México hubo un seminario sobre populismo y ahí presenté el 5 tesis sobre el populismo del 30 al 54 en América Latina hubo lo que se llama los grandes movimientos nacionalistas de proyecto capitalista pero al menos independiente y por eso Estados Unidos era catalogado como imperialista era una lucha entre burguesías nacían las burguesías nacionales Arnaldo Córdoba muestra muy bien en la ideología de la revolución mexicana ¿cuál fue al fin la ideología? ¿la de Zapata? ¿la de el caudillo del norte? ¿la de los campesinos? nada de eso al fin lo que se impuso fue una burguesía burguesa nacional que es la del PRI que debo decirlo en el año 30 era lo más revolucionario que había eso era Vargas en Brasil y Digo y en la Argentina el 18 confisca el petróleo y todo el subsuelo argentino y funda YPF que Menem lo va a vender a la transnacional española que no tiene un gramo de petróleo y que se le da como gran productora de petróleo que es YPF argentino y ahora pues nuestro Lázaro Cárdenas el 34 hace lo que hizo Vargas en Brasil que fundó Pemex Pemex no Petrobras entonces Perón Vargas Cárdenas Ibañez hasta Roja Penilla hasta Pérez Jiménez hasta Batista al fin porque eran ya populistas decadentes del Caribe sin obreros porque no había revolución industrial lean mi trabajo sobre el populismo para mostrar los tres tipos de populismo propiamente industrial semi y pre industriales pero el populismo lo que se propuso fue justamente la autonomía nacional y nació la burguesía y nació la revolución industrial siempre digo Vallejo y Azcapotzalco y esta región en el 1930 tenía 10.000 habitantes y hoy tiene millones es toda la revolución industrial en México es Lázaro Cárdenas antiimperialista y hasta hablaban de socialismo pero no sabían lo que era además los que creyeron y vinieron para colaborar con los socialistas se pagaba un susto tremendo y se dieron cuenta que no tenían nada que ver porque no podía tener era un nacionalismo industrial y por eso había la confederación de empresarios jaja donde está el socialismo confederación obrera y confederación campesina entonces eran tres clases clases contradictorias ¿cómo unirlos? entonces yo muestro que el que lo une es un discurso necesariamente ambiguo del líder que dice justicia social y el el burgués dice así así con justicia va a haber paz y vamos a poder hacer los negocios y el obrero dice justicia social me van a pagar lo que deben y el campesino igual o es decir el líder y él lo he analizado en los discursos hasta Dibañez en Chile o Ibarra en en Ecuador y qué decir Perón y Lázaro Cárdenas el pueblo decía sí la lucha bravo decía Lázaro Cárdenas tomemos las armas decía el pueblo y Lázaro Cárdenas decía claro compañero los armas de la justicia y le desviaba el discurso y la gente estaba feliz porque estaba cumpliendo su objetivo pero estaba siendo analizado de otra manera por el líder pero era nacionalista empezó la revolución industrial 1930 en Inglaterra había sido 1750 estamos dos siglos atrasados Octavio Paz tiene razón en este punto cuando dice llegamos al festín cuando ya estaban levantando ya las mesas y apagando las luces llegamos nosotros y ya nos quedó nada del festín una revolución industrial atrasadísima subdesarrollada pero al menos nacionalista en el 154 Estados Unidos después de arreglar Europa Alemania su enemigo contra Rusia y ahora su amigo Japón su enemigo pero ahora su amigo contra Mao Chino le llevó nueve años porque Inglaterra se encifló es la que perdió la guerra Alemania y Japón se pusieron de abajo Estados Unidos y la ganaron paradójico mi visión es totalmente contrario de la gente Estados Unidos después de arreglar el norte miró para abajo y vio la pretensión de libertad de estas burguesías Capital 2 que estaban floreciendo que habían podido florecer de 1930 crisis del 29 1929 una crisis espantosa que había empezado en 1914 con la guerra y terminado en 1945 y nueve años más 1954 del 30 al 54 habían pasado 25 años 24 fue el gran exhort del nacionalismo latinoamericano de una burguesía nacional de una clase obrera que fue creciendo que nacieron las confederaciones ganaban buen salario era la etapa mejor del siglo XX y del siglo XXI esos 25 años ahí fue democrático los líderes ganaban contra la prensa la radio todo oligárquica la ganaban y la ganaban con buena ley no necesitaban comprar votos de Soriana ni nada la ganaban en serio ¿no? y también lo que se fundó Lázaro Cárdenas quién puede decir que no fue un líder democrático pero Arbenz cae en Venezuela con el golpe de Estado de Castillo Armas ahí empezamos la etapa de la dependencia actual llevamos justo 60 años de esta etapa y estamos en esa y no hemos salido y la liberación es liberarse de esta etapa hay que tener la historia de la visión después de esto surgió entonces 10 años la teoría del desarrollo que era todavía alemán norteamericano con muchos teóricos nuestros la Cepal Princefish y todo que dijeron para desarrollarse se necesita capital y tecnología y como no tenemos capital no tenemos tecnología lo vamos a pedir prestado y ahora en vez de comprar un auto en Detroit lo vamos a producir en México en Sao Pablo Buenos Aires Lima oh que bueno vamos a sustituir las importaciones fantástico ¿qué pasó? ahí surgió el capital transnacional nos metieron el capital industrial en nuestro país el obrero en vez de estar en Detroit ahora está en México y la fabricación del Ford en Detroit ahora está en México ahora tenemos el problema interno si la Volkswagen sale de Puebla se quiebra Puebla le piden por favor se ponen de rodillas no se vaya le ayudamos ¿por qué? porque eso se ha metido dentro domina mucho mejor es poner el cuerpo industrial capital industrial comercial y financiero antes estaba el capital financiero y comercial nos vendían autos necesitamos divisa intercambio ahora nos metieron el capital industrial adentro nacieron las transnacionales ahí en el 54 empezaron llevan 60 años y aquí una teoría de esto eso es la Cepal pero eso fracasa los movimientos populares son enormes no se resiste entonces viene el corte y va a ser el 20 años hasta el 84 por dar una cifra del 64 al 84 las dictaduras militares o los gobiernos pseudo demócratas que van a tener la misma política que los gobiernos militares que van a incentivar la presencia del capital transnacional creciente y desnacionalizando el país hasta que tampoco puedan resistir y den la mano ahí surge en el medio en el 64 67 la teoría de la dependencia toma las propuestas de Grosson Betelheim de los que he nombrado pero ahora la aplica América Latina y es la primera teoría teórica teoría teórica la primera teoría de la que América Latina un poco es creadora e impacta a todo el mundo porque mismo Wallerstein va a tomar de ahí su World System y de ahí va a salir la teoría de la globalización es un gran propuesta socioeconómica más socio que económica es más sociológica que estrictamente económica y es marxista pero pseudo marxista casi no han estudiado las categorías que hemos visto con mucha precisión ni la han aplicado cuando lo leemos son muy ambiguos nuestros autores pero la idea está clara a la dependencia no se puede romper con ellas en la teoría del desarrollo no es asunto de meter más capital y más tecnología porque los países pueden seguir siendo pobres es como al esclavo le puedes dar más alimento y mejor casa pero sigue siendo esclavo entonces uno de los más grandes fue André Gunder Frank con el cual tuve el gusto de conocerlo pero además en una feria de libros ahí en minería nos pasamos horas hablando Gunder Frank Gunder Frank en el año 63 en un artículo en francés plantea el tema de la totalidad él va a escribir muchas obras entre ellas el desarrollo el subdesarrollo y otras muchas pero él dice lo siguiente hay países la teoría del desarrollo dice hay países perfectamente desarrollados desarrollados funciona todo muy bien tienen capital tienen tecnología tienen equilibrio hay paz social todo hay países subdesarrollados porque no está bien el sistema son subdesarrollados hay crisis social no hay capital no hay tecnología ¿qué hay que hacer? imitar a los desarrollados entonces fue la época de la ética del desarrollo hay que desarrollar nuestros países entró Estados Unidos a una política de desarrollo latinoamericano Gunther Frank dice eso es absurdo eso es imposible que logremos imitarlos es como el vagón de cola que quiera llegar a ser locomotora y entonces quiere ir más rápido pero a medida que anda más rápido el tren anda más rápido la locomotora mucho más el vagón de cola nunca va a ser locomotora por más que cinch porque está dentro de una totalidad mundial totalidad los países desarrollados y subdesarrollados son parte de un sistema y están estructurados de tal manera que hay una relación entre ellos y si no se rompe la relación no hay posibilidad de desarrollo del subdesarrollado porque están integrados y de ahí entonces que era dependencia o liberación ahí surgió la filosofía de liberación no de la emancipación habermasiana sino de la liberación en serio como el frente los frentes en el norte del África el frente farabundista de liberación nacional el frente sandinista de liberación nacional y hasta el frente zapatista de liberación nacional la palabra liberación económica política la palabra emancipación es teórico social es adulcorar la liberación yo soy un filósofo de la liberación no de la emancipación y sigo pensando en esta época porque estamos en la misma estamos en la época de la dependencia y Estados Unidos nos agobia más que nunca por eso el tercer tomo de mi política va a empezar con una larga historia de Estados Unidos para ver qué es lo que hicieron con su pueblo y han llegado a lo que han llegado una historia larguísima de represión el pueblo más reprimido de la tierra es el norteamericano el más ignorante de lo que pasa y el más juzgado por los medios de comunicación peor que nosotros con Televisa y Teleazteca están ellos porque todos están de acuerdo y no tienen donde ver algo distinto bueno la teoría de la dependencia es justo el pasaje de la teoría del desarrollo a la dependencia el desarrollo era un país puede desarrollarse imitando al desarrollado la teoría de la dependencia dice estamos articulados y por lo tanto hay un empobrecimiento estructural y empezó cuando en la colonia algunos no lo ven yo como historiador y habiendo trabajado el siglo XVI muy a fondo lo conozco muy bien son ocho grandes tomos de mi tesis de historia dos mil trescientas páginas de historia empírica positivista tras tras documentos miles de documentos siglo XVI entonces sé muy bien la explotación que hubo del indio del negro la transferencia a Europa de la plata el oro los productos tropicales la esclavitud de los negros traídos a ser explotados sin salario la mitad la hacienda y la encomienda que tampoco se paga a los indígenas sino que gratis se saca riqueza plusvalor no pero se hace plusvalor pasando el océano y entonces se llega a ese tema quien quien el que lanzó la revolución epistemológica epistemológica hablamos hoy de descolonización epistemológica quien fue el padre se llama Sergio Bagú murió hace poco a los noventa y tantos años exilado en México lo escribo con letras de oro 1949 escribió un libro sobre qué tipo de modo de producción era el modo colonial todo el marxismo tradicional de la de la segunda tercera y hasta cuarta internacional hablaban que nuestro sistema era un sistema feudal el señor hacendado y sus siervos los indígenas entonces era un sistema feudal y era un feudalismo trasplantado de Europa a América era extraño pero se decía así Sergio Bagú muestra que ese sistema no podía ser feudal era un sistema capitalista mundial porque la expansión de España a América fue justamente la instalación de un primer imperio mundo como le va a llamar Wallstein y después va a estar el sistema mundo cuidado no es lo mismo ante la abdicación de Carlos V en 1556 se viene abajo el modelo español el modelo español era ocupar territorios enseñar la lengua dar la religión dominar territorialmente los holandeses era un país chiquito un millón y medio de habitantes no podían ocupar nada sino que crearon compañías de las indias orientales y occidentales eran compañías de negocios y entonces iban al Brasil se lo tragaron en parte a Portugal se metieron en Angola en Mozambique llegaron a Goa en la India a Japón a Sri Lanka y ponían factorías y hacían intercambios ahí nació el sistema mundo capitalista pero entonces la conquista no podía ser feudal si el feudalismo eran pequeños territorios donde para pasar el vino del Rhin de Suiza hasta Holanda tenía que pasar por el río pero entonces los señores feudales le ponían una cadena y cuando llegaba el barco con el vino decía paga impuesto hacha pagaba el impuesto con una de las cuantas cantidades de su vino a segunda esclusa más vino y a la quinta ya no tenía más vino no podía llegar a Holanda porque se lo habían comido entonces ¿qué es lo que querían los burgueses de la Edad Media? liquidar a los feudales y nombrar a un señor feudal como rey para que tuvieran un mercado nacional y terminaran los mercaditos feudales la monarquía nació como proyecto burgués Francia el primer país España el primer país grande europeo es España el primer país moderno 1476 cuando se casa Isabel de Castilla con Fernando de Aragón bueno esto para entender que la expansión española no podía ser feudal además la expansión tocó América y que lo que buscó el oro y la plata ¿para qué? para que fuera la primera moneda mundial no había habido nunca los chinos tenían su moneda los hindúes los árabes los bantúes los aztecas tenían su cacao los europeos su bronzit no había una moneda mundial la primera moneda mundial se acuñó en la casa de la moneda de la calle moneda en México la plata mexicana de Zacatecas y otros y el potosí en Bolivia fue la primera moneda mundial ¿cómo va a ser feudal el sistema si era mundial? entonces muestra Sergio Bagú que la época colonial fue capitalista y mercantil con lo cual rompió las categorías es decir rompió el marco teórico de interpretación de todo lo que se hacía en la época colonial todavía hay gente que habla del feudalismo de las haciendas no tiene nada que ver eran haciendas modernas donde al indio no se le pagaba salario pero entonces se lograba mayor riqueza que se transformaba y entonces Fernando Cardoso Enzo Furtado Teotonio dos Santos Vania Bambirra todos hablaron de la teoría de la dependencia de una manera aproximativa digo aproximativa porque nunca usaron las categorías mismas de mar si alguno hubo fue Aníbal Quijano y Franz Ginkel Amert los dos justamente ahora todavía en pleno pensamiento teórico los demás han ido desapareciendo Aníbal Quijano justamente detrás de la ruptura epistemológica de la descolonización y Franz Ginkel Amert continúa creando cosas formidables Mauro Marini es de los que más se aproxima y leamos un texto de la página ciento cincuenta y seis si es que la tengo registrada si miren el texto de Mauro Marini en lo que respecta a los capitales invertidos no no este es un texto de Marx bueno resumo así América Latina debió hacerlo mediante una acumulación fundada en la super explotación del trabajo él entonces dice así en esta contradicción radica la esencia usa la palabra de la dependencia latinoamericana se sobre espolota a los obreros página ciento cincuenta y seis en estas contradicción radica la esencia de la dependencia latinoamericana la tesis central consiste en enunciar que el fundamento de la dependencia es la super explotación del trabajo y esto fue muy aceptado y propuesto pero se entiende perfectamente porque las super o la sobre explotación del trabajo es un efecto de la esencia la dependencia y no la causa porque lo dijimos más de una vez pero ahora bueno borro lo de Bagú porque fue el primero que puso a pensar en la originalidad del fenómeno latinoamericano que había que inventar todo de nuevo es decir aplicar el marxismo pero de una manera originaria que es lo que estoy haciendo yo entonces dijo somos capitalistas si somos capitalistas ah entonces qué tipo de capitalismo y qué es el capitalismo industrial del siglo 18 y cómo va a ser la dependencia en la época colonial o en la época industrial o en la época del capitalismo tardío que estamos viviendo en la globalización y una cantidad de preguntas pero todas surgen nunca fuimos feudales los aztecas no fueron feudales ni la colonia tampoco no tuvimos feudalismo esto es un fenómeno europeo entonces sobre explotación pues se entiende si un capital tiene 3 de plusvalor la media se establece por dije yo 12 10 de valor y 8 de valor precio el capital super super desarrollado y el sub desarrollado este va a transferir parte de su ganancia de su plusvalor al otro esta parte se llama ganancia extraordinaria esto esto que es transferencia de plusvalor y claro tenía 3 y se quedó con 1 le mandó 2 al otro lado pero quiere recuperar su plusvalor entonces dice ah ya le mandé 2 ahora voy a sacar otros 2 voy a decir que para poder tener ganancia 3 tiene que hacer 5 de plusvalor eso que significa sobre explotación del trabajo al trabajo hay que explotarlo más al salario que le pago 5 le tengo que sacar más la super explotación es una efecto de la transferencia pero no es la esencia Mauro Marini habla de transferencia de plusvalor pero no se da cuenta que es la esencia entonces es el puntito él es el que más se acercó al tema bien con esto estoy explicando el centro de todo este libro México es pobre porque en el mejor de los casos en la poca competencia entre capitales porque no tengo una cifra pero competencia de los mismos productos que se produzcan entre un país desarrollado como Estados Unidos subdesarrollado con México será el 15% de la vida económica el 85% se va a manejar con otros criterios que no es ni siquiera la competencia va a ser el monopolio y esto está más claro porque es un robo pero eso lo vamos a explicar después la esencia de la transferencia es la competencia pero no es la mayoría de nuestra vida económica pero es donde se ve el tema entonces cuando yo leo un texto de Marx lo migro con lupa me pasé 10 años leyendo la parte central entonces ustedes no se imaginan yo estaba con una mina de oro yo me daba cuenta que era una cosa fenomenal claro dejé de leer durante 10 años casi todo y después me entendí que era un burro durante muchos temas que se habían tratado esos 10 años porque había estado zambullido en Marx del 82 hasta el 89 y entonces se leer así mire como dice en países de diversas fases de desarrollo y decían la palabra desarrollo es burguesa dice Marx en viclus estufe en viclus el desarrollo esa palabrita no es burguesa es marxista y más de Marx se ha utilizado esa obra hasta en la teoría del desarrollo entonces dice un país que está en diversas fases del desarrollo de la producción capitalista y por consiguiente enfrente diferente composición orgánica del capital así habla Marx ya lo hemos explicado la tasa de plusvalor si pago 50 de salario y tengo 50 de plusvalor 100 en la tasa de plusvalor la tasa de plusvalor uno de los factores que determinan la tasa de ganancia pero si la tasa los 50 son 50 de mil porque usan 950 para pagar capital fijo o máquinas el 50% el 50 que pago del salario en mil el 5% es la tasa de ganancia mientras que la tasa de plusvalor si le pago 50 y saco 50 es 100 entonces no confundan la tasa de plusvalor con la tasa de ganancia dice Marx la tasa de ganancia uno de los factores que determina la tasa de ganancia puede ser más elevada la de plusvalor que en un país en el cual la jornada laboral normal es más breve que en otro en el cual la jornada de trabajo es más prolongada quiere decir que en un país subdesarrollado puede que la jornada sea más larga más trabajo 10 horas y en la otra más breve y sin embargo la tasa de ganancia sea mayor en una que en otra entonces Marx está mostrando que hay que tomar en consideración no sólo la composición orgánica sino también el salario que recibe el obrero entonces la cuestión de la relación no es sólo por la composición orgánica sino por el salario y ahí también él habla de Mindes en Bickelton en Bickelton Land Land países con menos desarrollo miren la página 150 nota 32 al comparar países de diversos fases de desarrollo de nuevo usa esa terminología estamos a nivel de países y se había dicho que Marx solamente hablaba de relación capital trabajo aquí está hablando de relación entre países en especial al comparar países de producción capitalista desarrollada con otros en los cuales el trabajo no habla de la composición orgánica sino del trabajo aún no se haya formalmente subsumido en el capital pese a que en realidad el trabajador es explotado por el capitalista como en la India donde se el valor del trabajo como campesino independiente sería un completo error querer medir solo por el nivel de la tasa nacional de interés el nivel de la tasa nacional de ganancia bueno está demostrando que los fenómenos entre países primero se están dando pero además hay que considerar composición orgánica pero también hay que considerar medias de trabajo nacionales entonces estamos en una visión como diríamos más compleja paso a otro punto el espacio teórico de la dependencia entonces del cual Cueva decía no hay es la competencia mundial entre capitales globales nacionales y ahí entonces tenemos que hablar del precio de producción mundial del precio medio mundial de mercado y entonces entender esta cuestión y este espacio es dentro del mercado mundial y ahora quiero volver a dos textos muy bonitos de Marx donde él responde a aquella objeción a la teoría de dependencia donde decía los dependentistas hablan mucho de la relación externa de un país con el capital mundial pero descuidan lo propio entonces hay dos textos muy interesantes de Marx en la página 159 dice el mercado mundial es la sección final de toda la investigación eso yo se lo agrego porque es la sexta parte de su proyecto cuando llegáramos al capital al horizonte mundial ahí tendríamos una visión de conjunto habríamos terminado el marco teórico completo y entonces podríamos analizar cualquier tema que se nos presente empírico porque habríamos llegado a la totalidad en la cual la producción está puesta como totalidad miren la categoría de totalidad en Marx Martin Jay un gran teórico de Berkeley tiene un libro que se llama Totalidad y Marxismo Totalidad y Marxismo un libro de cuatrocientas páginas donde muestra el uso de la palabra totalidad mi filosofía de liberación la segunda categoría es totalidad el mundo ¿qué significa? entonces explica aún la totalidad económica de la que Marx habla la totalidad dice capital está puesta como totalidad al igual que cada uno de sus momentos del capital del dinero de la mercancía de todo pero en la que al mismo tiempo todas las contradicciones se ven en proceso la espiral el mercado mundial no tengo buena luz constituye el supuesto el soporte de todo el conjunto del conjunto la crisis representa etcétera voy a decir que el capital es el horizonte concreto de todo el análisis es también el horizonte de la teoría de dependencia y ahora viene el texto interesante mire como lo voy a expresar así como el mercado se divide en home market y foreign market home market es mercado interior es el mercado de la casa home market como se llama home state las transnacionales están en todo el mundo pero tienen un home state es una transnacional norteamericana o alemana o slim mexicana ese es el home state es la casa donde está radicado entonces dice así como el mercado se divide en un mercado interior y en un mercado exterior foreign el mercado mundial no solo es el mercado interno en relación en relación a todos los foreign markets en relación a todos los mercados exteriores está jugando con las palabras dice hay un país México y tiene un home market y tiene un mercado foreign market exterior y el foreign de todos es el mercado mundial el mercado mundial tiene un interior y ese interior son todos los mercados externos de cualquier mercado interno porque los comprende a los externos y a los internos es decir el mercado mundial tiene también un mercado interno a él pero dice el mercado interno en relación a todos los mercados externos que existen como exclusión de él sino que al mismo tiempo es el mercado interno de todos los mercados externos que son parte componente a su vez de los home market voy a decir realmente no podemos hablar de un mercado interno que sea independiente porque todo mercado interno tiene un externo pero ambos son parte del mercado mundial y por eso son todos partes del mercado interno mundial tomar un mercado nacional como lo pretendían los críticos de la teoría de la dependencia es tomar lo abstracto como concreto ¿por qué? porque hablar de México es hablar de una economía abstracta todavía la tengo que abstraer del mercado mundial y decir voy a tomar un país que está dentro de tales fronteras que tiene tantos habitantes y que tiene tal mercado pero este está comprando y vendiendo de la China de Perú pescado de Estados Unidos de Alemania de todos los países entonces no puede explicar lo que pasa adentro sin relacionarlo con lo que pasa afuera si lo abstraigo abstracto si lo pongo lo pongo en relación a los capital externos la teoría de la dependencia era justamente eso situar el país dentro del mercado mundial y por lo tanto una visión concreta de la economía que permitía explicar lo abstracto nacional mi pregunta es ¿por qué México es pobre? es una pregunta abstracta y lo concreto de la respuesta es porque juega una función dentro del mercado mundial desfavorable ¿por qué? y bueno porque fue colonia porque nacemos la revolución industrial en 1930 y entonces en la competencia internacional tenemos la de perder tenemos una composición orgánica muy baja y un obrero también con un salario bajo sin embargo que no puede competir y entonces esto explica la continua transferencia en el plano de la competencia y hay un texto aquí en la página 160 mío en el que explico todo esto de manera conclusiva es la tesis 1034 la voy a leer despacio y la vamos a ir pensando en el mercado mundial las naciones con una media superior de composición orgánica y salarios un salario es superior si rinde más es paradójico el salario de 1500 dólares va a permitir sin embargo al obrero norteamericano disminuir el valor del producto de sus productos individuales que el menor salario del mexicano o es decir el menor salario del mexicano diríamos va a producir un producto con menos valor porque tiene el menos salario no porque el que tiene 7 veces más de salario produce 30 veces más y por lo tanto 3 veces más barato que el mexicano que gane menos entonces no explica el salario absoluto lo que se va a objetivar de valor en el producto al fin la competencia se va a realizar por el valor que tenga cada mercancía y el salario mayor de un obrero con mayor composición orgánica objetiva en cada mercancía menos valor que el que tenga menos salario pero produce menos mercancía y por lo tanto objetiva más valor o es decir más tiempo en producir cada unidad en el mercado mundial las naciones con una media superior de composición orgánica y salarios más bajos por unidad de producto cada producto sacan ventajas en la nivelación de la competencia mundial en la determinación de un precio de producción mundial los más desarrollados producirán por debajo del precio de producción y nosotros producimos por sobre el precio de producción mundial que se concreta en un precio de mercado mundial que lo fija por sobre el valor de la mercancía del capital del país más desarrollado el país más desarrollado produce con menos valor y el precio de producción mayor y por eso entonces se traga el excedente por sobre el precio de producción del país menos desarrollado estoy hablando rápido con categorías marxistas cuesta pero tendrán que repasar para ir viendo por fija por sobre la mercancía del valor del país más obteniendo ganancia extraordinaria que es la transferencia de el sobre valor que se produce en el país con la media debajo de la composición orgánica mundial porque hay salarios medios nacionales y precios de producción mundial puede haber una ganancia media mundial con precios de costo diferentes por países en vista de la diferencia media de salarios y materias primas y alimentos los precios de producción iguales en el mercado mundial permiten salarios medios nacionales diferentes con posición orgánica diferente costos de producción medios mayores en los países periféricos gastamos más maderas y gastamos más hierro que los otros porque tienen mejor tecnología y de allí nuevamente la transferencia de plus valor dado que el país menos desarrollado vende sus mercancías por debajo de su valor o del precio de mercado nacional léanlo despacito y vayan viendo que estoy usando puras categorías marxistas entonces a partir de las que hemos ido definiendo desde la primer tesis ahora yo puedo tratar ya un problema empírico teoría de la dependencia cuidado aunque teórico es más concreto que el marco abstracto y de este es una de las categorías que me permite llegar a méxico y decir por qué méxico está pobre o decir que una cosa es el marco teórico general que más se explica en el capital y otro una sub teoría que es la teoría de la dependencia que se aplica al problema muy preciso de la competencia entre países de diferente desarrollo y eso me explica ya muy en concreto a méxico y ahí sí ya podría empezar a numerar y ver un producto como tiene distintos valores y distintos precios empíricamente producidos aquí o allá y entonces miren los niveles que tenemos Marta situado al nivel más universal de una teoría llama él estrictamente un sistema de categorías y dice la de lo que se trata es la crítica del sistema de las categorías de la economía política burguesa eso es lo que él hace y del cual nosotros podemos hacer sub teorías para muchísimos temas hasta llegar al problema de Iztapalapa ¿por qué en Iztapalapa está ahí la gente pobre de México y dos millones y podemos llegar hasta la espacialidad de México ¿por qué se agolpan en una delegación mayor cantidad de pobres que en otra y eso se puede explicar por las categorías el capital tiene espacialidad y tiene tiempo y tiene muchas cosas entonces después de todo esto un tema sería el de qué significa un capital global mundial para después llegar al tema de las próximas tesis de la globalización el capital global mundial ya dije es un concepto un concepto no significa que sea irreal o abstracto no es un concepto concreto y que tiene un contenido real sin embargo dije no es medible en este momento hasta sus últimas consecuencias porque realmente tendríamos que tener una estadística mundial perfecta computarizada y no lo tenemos en este momento porque sería la suma de todos los capitales del mundo de todos los países pero el concepto se entiende así como se entiende que ese capital global mundial es la totalidad del valor creado por los seres humanos de toda la humanidad y cuando entonces se habla de capital mundial sin embargo habría que diferenciarlo porque el capital financiero es muy fácil de mundializar capital financiero está dentro de un sistema que ya veremos en su momento más por menores pero es el capital de los bancos y estos bancos si pueden tener una unidad entre ellos comunicación y está cuantificado y ahí si podemos usar la matemática porque hay libros de contabilidad en todos los bancos del mundo y hay estudios aproximados muy eficientes y podemos decir que el capital mundial en este momento se moviliza con una velocidad tan tremenda que hay bancos según he escuchado que pueden cerrar sus operaciones en Europa y abrirlas en India horas después y mandar todo su capital del banco europeo al barco hindú y trabajar ocho horas que es lo que trabaja en el día hindú y a la noche cierra las cuentas y los envía de nuevo a Europa y el capital vuelve a trabajar ocho horas en Europa ahí sí que como decía Carlos V en su reino no se pone el sol y puede trabajar el mismo capital en dos países la velocidad es instantánea gracias a los medios de computación y la mundialidad es evidente el capital comercial ya es más más difícil porque tiene que trabajar con las mercancías materialmente sin embargo lo hace porque puede exportar y exportar a todos los países del mundo más de en China más de en aquí más de en allá y vemos que esos productos se movilizan es el capital mercantil o comercial es el que compra el producto al industrial y lo comercializa y lo hace donde sea en todo el mundo y en un tratado de libre comercio justamente fue quitar trabas a los productos de dos países mercancías y por lo tanto hacer un solo mercado comercial el capital industrial ya es distinto porque el capital industrial tiene un cuerpo en la empresa tiene máquinas y entonces ya no se puede universalizar tan fácil no lo puedo colocar en Nueva York a la mañana y después a la noche transportarlo a Delhi no puedo capital financiero sí está localizado entonces el capital industrial ya es mundial por la suma pero no por su movilidad pero el capital industrial no son solamente las máquinas los medios de producción sino que son también los obreros y entonces ahí nos viene muy bien el cómo el salario y el obrero entra en la definición del tema de la relación y competencia entre naciones es a ese nivel del cuerpo donde empieza a verse que el capital global mundial va a tener determinaciones diferenciales por países es mundial en cuanto que es la suma total pero no es homogéneo ni se puede movilizar con la facilidad del capital financiero y comercial el capital industrial y el capital industrial entonces va a tener por países medias de composición orgánica países con más industria o con menos y sobre todo de salario y los salarios significa diferenciación del trabajo a ver si acierto en este texto de la página 163 los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una tasa de ganancia superior porque en primer lugar en este caso se compite yo digo no se dice se intercambia se compite con mercancías producidas por otros países con menores facilidades de producción miren miren que el mismo Marx aquí utiliza una palabra ambigua pone menos facilidades y la palabra facilidades no es una categoría tendría que haber puesto lo que él pone en otras partes menos composición orgánica eso significa tener menos facilidades en la producción de modo que el país más avanzado vende sus mercancías por encima de su valor y el aún que lo quito más baratas que los países competidores bueno esto está explicando de nuevo que en la competencia el capital industrial no se puede movilizar tan rápido en el nivel mundial y por eso entonces que la competencia es posible porque hay diferentes composiciones orgánicas un último texto mío esto produce un empobrecimiento global del país subdesarrollado y un enriquecimiento proporcional de los desarrollados de su burguesía pequeña burguesía clase obrera campesina y pueblo en general este es el tema entonces el obrero norteamericano la pasa mejor en el campo político esta situación exige una lucha contra la dependencia para impedir o negar esta transferencia que ahora entre nosotros se produce de una manera escandalosa pero ya no por competencia sino van a ver ustedes los mecanismos del monopolio entonces puede uno entregar riqueza por nada se lo regala o haciendo un pésimo negocio pero en el fondo no hay pésimos negocios sin intereses porque alguien se beneficia quizás el que haga el negocio o vaya a saber y entonces vamos a ver siete mecanismos monopólicos que son en realidad el tipo de relación que hay entre países que ni son económicos son por pura violencia militar en primer lugar porque por último un país como Estados Unidos puede exigir que se le pague primero puede hacer un boicote económico pero por último lo puede invadir y entonces ante ese hecho ya ¿qué hacemos? y toda la época colonial donde nos sacaron el oro la plata todo vendieron esclavos seres humanos ¿qué tipo de reglas económicas había? ninguna era el puro monopolio yo te saco tu riqueza intera y no te voy a pagar ni intereses que es lo menos que podría ser ni eso nos robaron el oro y la plata 20 mil toneladas en el siglo XVI del Potosí sacaron de plata 20 mil toneladas miren si la sacaba al 2% anual desde 1546 hasta ahora cuatro siglos todo el capital mundial no podía pagar a Bolivia lo que le robó ah pero no era un robo era una ley del colonialismo ¿cuál ley económica? del monopolio pero el monopolio no es económica es política es la violencia y tú cállate así no anda la economía pero ellos se basan en eso por eso Rosa Luxemburgo muestra que en realidad el capital funciona no por pura acumulación de plusvalor actúa siempre por acumulación primitiva la riqueza que sale no del capital sino de ámbitos que no son económicos y que se los roban y entonces vamos a explicar cómo el capitalismo va creando nuevas maneras de robar riqueza y en sus teorías las hace aparecer como económicas y ahí está el fetichismo de la ciencia de la economía que se enseña en Yale Harvard y en todas partes porque si uno le muestra estas cosas va a decir ah no eso son exigencias éticas y la ética no tiene nada que ver con la economía y ya quedó usted fuera de toda elaboración lo que pasa que esto es una teoría pero además es una ética pero ellos la descartan porque les destaparía el juego que hacen y como tienen el poder de los medios de comunicación y las universidades y todo pues pueden tapar la realidad claramente y debo decir que ni lo creen que están tapando porque están muy convencidos sobre todo sus teóricos los tanques de pensamiento los nuevos mandarines que lleva Chomsky son los grandes economistas que encubren el sistema con una teoría monetarista se mueven dentro del precio del capital financiero para estabilizar que no haya de inflación y que haya estabilidad monetaria y esto es la economía pero todo lo demás lo ignoran y por la estabilidad monetaria venden los países y los empobrecen y no pueden ni siquiera tener visión del asunto entonces decía yo la explotación de un capital también supone la de su pequeña burguesía la riqueza de la clase obrera campesina y del pueblo en general en el campo político esta situación exige una lucha contra la dependencia para impedir o negar esa transferencia lucha que se denominaría con precisión como lucha de liberación nacional que ya no cuenta con buena prensa hablar de liberación nacional eso ya es en otra época eso pero hacer que la energía de México pueda ser usada por México eso sería luchar por la autodeterminación nacional y ahí necesitaríamos muchísimos tecnólogos para poder extraer nuestro petróleo haciendo una gran facultad de ingeniería de petróleo metiendo muchísimo dinero en formar 10.000 ingenieros en 5 años y lo podemos hacer pero no se ha fundado ni la primera escuela de ingeniería del petróleo entonces ¿por qué? porque es más fácil decir a una transnacional que lo ponga es más fácil o es justamente una decisión política ética de entrega de un país entonces eso ya es el nivel político pero el nivel político queda fundado en este análisis económico eso sería la liberación nacional y del pueblo y del pueblo con toda la ambigüedad que esta expresión pueda contener y que será necesario clarificar para acotar un significado sin equívocos que eso lo hace la filosofía política y mi libro 20 tesis de política y mis tres tomos de filosofía política de liberación va a aclarar que es pueblo como el pueblo es el sujeto histórico y de la liberación nacional pero también de justicia internacional pero esa política se funda en la economía y esa economía funda la política y entonces hay una mutua determinación sin la cual ninguna de las dos funciona y la economía no es la última instancia sino una instancia en esto quiere decir que la política como las 20 tesis que he denominado las 20 tesis de la política la política están determinadas por esta 16 tesis de economía política que es la justificación material pero material por el contenido de vida no porque sea material contrario espiritual lo material es el contenido de vida porque la economía al fin vimos era objetivación de la vida humana entonces la vida es la que se está objetivando y la vida es la que se está robando y por lo tanto materialmente un pueblo está siendo exprimido y está siendo muerto Marx tiene como horizonte ontológico no de la economía política sino ontológico final la vida y la muerte y le llama capital tote muerto y trabajo vivo y la dialéctica entre vida y muerte entonces la economía política es un medio de afirmación de la vida que determina la política yo ahora tengo que salvar la dependencia que tiene México rompiendo esa dependencia y eso no se llama sino liberación lo llamaba Marx lo llamaba Martí lo llamaba los grandes Horheimer le llama Befrayum Befrayum es hacerse libre Frey libre Befrayum liberación praxis der Befrayum le dice Marx no lo invento yo eso pueden otros querer destituirlo pero Marxista es de la liberación entonces una política la liberación queda fundada nacional y popular porque es la mayoría queda fundada la economía política pero es la política la que va a permitir romper esa dependencia y cambiar la situación porque el economista por sí solo no podrá hacerlo tienen que ser fuerzas políticas tiene que ser un pueblo un movimiento tiene que ser una lucha tiene que ser una defensa hasta de su ejército que pueda defenderse de la ocupación mira ahora Putin puede decir que no el pueblo de Crimea decide y bueno se hace ruso y va protestan y protestan pero en fin no puede hacer nada porque como tienen todavía sus bombas atómicas ¿quién mete pie? nadie ni Estados Unidos entonces miren como la política la economía puede funcionar porque hay un apoyo político ahora haga eso cualquiera de nosotros al día siguiente nos ocupan Crimea y ay que injusto que va todos van a decir que no se debe y todo pero se realizó como en Libia la desaparecieron del mapa oh que injusto dijo el 1% el 99% dijo el tirano Hussein y el Irak y el otro en Libia pero al fin destruyeron los dos países y nadie dijo nada o si la última instancia es política es política y la última instancia política no hay que ser idealista yo soy filósofo pero no es idealista es militar porque yo me puedo defender o no defender entonces las cuestiones son duras difíciles pero son así entonces a veces hay que usar mucha cabeza y mucha estrategia y está la pobre Venezuela defendiéndose de una ocupación militar no de cualquier cosa si deja que esa oposición sea más fuerte se puede dar la situación de Libia o Siria que empiecen a ayudar más a esa oposición y un gobierno democrático puede arrumbarse con el 10% de oposición es una lucha política pero de consecuencias económicas es la mutua determinación la política no es su preestructura y la teoría menos no es ideología la teoría es la que está explicando ambas y si en ellas no lo veo y si no lo veo no existe entonces la crítica es teoría y la teoría es fundamental no es supra es infraestructura está debajo de las estructuras futuras que van a cambiar entonces es justamente idealista pensar que va a haber una política sin teoría y una política sin economía y una economía sin política e ideología pero no son las únicas tres hay muchas otras determinaciones estas eran las instancias tradicionales para mí hay un campo económico y hay sistemas económicos sistemas capitalistas no es el campo económico no instancias y luego hay un campo político y hay un sistema político liberalismo y el liberalismo puede determinar al capitalismo y el capitalismo al liberalismo cuidado no he dicho la economía la política sino el sistema político liberal en el campo político que no es lo mismo campo que el liberalismo que es un sistema puede determinar al sistema capitalista que no es político como el liberalismo sino económico del campo económico entonces el liberalismo determina la economía claro hace un estado en favor del capitalismo la revolución inglesa hace una constitución liberal John Locke teórico muestra que la propiedad privada es derecho natural que es en torno al cual el estado debe organizarse le hace un derecho de propiedad de herencia de todo de todo es decir la política liberal determina los derechos para que sea posible la economía capitalista pero la economía capitalista a su vez es la que le va a pagar los impuestos la que va a ser las exigencias y todo al poder político y el poder político va desde el capitalismo sacar toda su potencia para articular el estado y todas sus instituciones y ven cuál es la última instancia no hay última instancia dijo engels la última instancia y usó la palabra leste instance en la interpretación materialista de la historia y materialista no es materia cajote sino materia contenido la última instancia en la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata wow la vida y la vida es la esencia de la economía la esencia de la política y la esencia de la teoría y no es ni ecoteoría ni economía ni política es el fundamento último la vida humana esa sí que es última instancia y qué es lo que hace el sistema capitalista muerte entonces es es una ontología es una ética de la vida yo he escrito una ética 700 páginas una ética de la vida está inspirada en Marx pero va mucho más allá porque es del siglo 20 al final con todos los autores contemporáneos entonces el tema es la vida no es estas estos campos que están determinados por ella lo que está a riesgo es la vida y entonces más grave la situación con eso creo que hemos dado un vuelto todo esto no puede ser descrito sin explicitar todo esto que he dicho no lo puede explicar por ejemplo una teoría monetarista circularista en el sentido de que solamente trabaja sobre la circulación porque no tiene categorías al nivel de la producción entonces por eso Marx dice es la circulación fetichizada y cortada de su relación a la producción y al ser humano podemos entonces ahora hablar creo en marxismo más estricto de teoría de la dependencia que explica la por su composición pero vamos a ver ahora después cómo se maneja esta transferencia en la mayor cantidad de otras determinaciones con la cual voy a terminar esta segunda parte de la primera la primera era hacer la crítica del capitalismo en la relación capital trabajo la segunda parte era hacer la crítica de la relación capital capital y al terminar eso empiezo la segunda parte que va a ser y que viene después de esto qué significa la gran transición cuál cómo se debe plantear la alternativa al capitalismo y qué significa eso van a ver ustedes que medio desconcertante el tema pero muy realista no me voy a anticipar a muchas cosas y menos ponerle nombre a lo que viene porque lo que viene quizás es mucho más rico e inesperado de lo que puedas pensarse y en eso a veces me voy a oponer a optimismos buenos pero un poco no justificados de adelantar un proyecto está muy complicado el tema nunca el proyecto que impone pudo ser anticipado y por lo tanto nunca se actúa en base a un proyecto se actúa en base a criterios y principios voy a explicar que significa eso porque nos aquieta nos tranquiliza un poco ah usted está contra el capitalismo cuál es su alternativa no tengo ah cómo puede ser pero tengo criterios y si usted me presenta tres posibilidades yo voy a saber cuál es la que va a construir la superación del capitalismo criterios de determinación de mediaciones de superación de lo actual es difícil pero es concreto y ilumina y hace que uno pueda elegir perfectamente con bastante claridad qué es lo mejor de lo que se me presenta como posibilidades pero no anticipar algo porque entonces realmente le pongo nombres que quizás sean nombres restrictivos de lo que va a ser le puedo poner nombres del pasado y hacerlo perfecto socialismo perfecto no el real pero el socialismo perfecto no existe y además quizás la palabra ya quedó subsumida en otra mucho más compleja del cual no tengo su nombre entonces hay que ser muy realistas y sin embargo eso no le quita una pizca al que lucha por el cambio porque tiene claridad porque sabe cuáles son los criterios hablaremos de eso terminamos poco